Motivar al estudiante a aprender, favorecer su participación en un proceso integrador, aplicar conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a situaciones concretas, fomentar la participación activa e interacción con los demás. Estas son algunas de las ventajas del aprendizaje orientado a proyectos, una metodología en la que se pide al alumnado que en pequeños grupos planifique, cree y evalúe un proyecto que responda a las necesidades planteadas en una determinada situación. El aprendizaje orientado a proyectos está planteado como una metodología activa que rompe un poco la idea de las asignaturas. El planteamiento inicial es indicarle al alumno que aborde un proyecto multidisciplinar y que el día a día del desarrollo de ese proyecto le vaya llevando al aprendizaje de nuevos contenidos y finalmente a plantear una actividad real. Sobre la puesta en marcha de las primeras experiencias de aprendizaje orientado a proyectos en la Universitat Politècnica de València, ha versado la jornada organizada por el Instituto de Ciencias de la Educación, porque aunque se trata de una estrategia de futuro, en la UPV existen varias experiencias interdisciplinares, entre titulaciones, en una misma titulación y en diversas asignaturas. Es verdad que tenemos ya títulos en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito del campus de Gandía, en el título de tecnologías interactivas que ya han nacido, ya tienen esta metodología, que hay muchas asignaturas que se desarrollan así, pero queremos pasar no al ámbito de la asignatura, sino al ámbito del curso o al ámbito incluso del título. El aprendizaje orientado a proyectos desarrolla en el alumnado la capacidad de aprender a aprender, introduciéndole en un proceso de investigación creadora, donde el profesor tutela y orienta a los estudiantes durante la elaboración del proyecto. Lo que queremos es abordar un aprendizaje más transversal, un aprendizaje más multidisciplinar, en el que lleve la iniciativa del estudiante en todo ese desarrollo. La innovación que supone la aplicación de este método no radica en el proyecto, sino en las posibilidades de su realización, otorgándole al alumno un papel más activo y dotándole de mayor responsabilidad durante el proceso de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.